El vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero, y dos polémicos trabajadores municipales disfrutan de un fiestoni en Ibiza en los reservados de Ushuaia, una de las discotecas más exclusivas de la isla, tras subir los impuestos a los vecinos del municipio. A día 1 de julio, los vecinos de San Sebastián de los Reyes han visto cómo en sus recibos se cobraba el doble de la tasa de basura respecto al año pasado y cómo se incrementaba el IBI un 10% gracias a la luz verde de su vida impositiva que dio el propio Miguel Ángel Martín Perdiguero y el alcalde del municipio, el alcalde socialista Nartiso Romero. Mientras llegaba este cobra a los vecinos, el vicealcalde de San Sebastián de los Reyes ya hacía pegándose unas vacaciones de lujo en Ibiza, pero no lo hacía, solo lo hacía con dos polémicos trabajadores municipales. Se tratan de Rubén Lobato, un ciclista con el que mantiene una estrecha amistad el vicealcalde y Macarena Millán, una ex-GO y pareja del televisivo de Telecinco, Rafa Mora, con quien también mantiene una excelente relación de amistad con el vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero. Tanto Rubén Lobato como Macarena Millán obtuvieron su plaza como policía local en las últimas oposiciones. Unas oposiciones no exentas de polémica, ya que muchos aspirantes dijeron que podría haber habido irregularidades en este examen. Una de las más irregularidades latentes es que casi el 80% de las preguntas del examen coincidían con el examen de oposición que se propuso en el pueblo de Navas del Rey tan solo dos semanas antes, con lo cual bastaba estudiarse el examen de Navas del Rey para socar una nota más o menos favorable. Sin embargo, esta información no la tenían muchos de los opositores y de los aspirantes que se han quedado sin plaza y que aseguran que quizás estas dos personas, por su cercanía con el vicealcalde, podrían haber tenido esta información privilegiada a la hora de hacer el examen. En el propio Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se habló de investigar este proceso de oposición, sin embargo, el proceso de oposición fue rechazado y la comisión de investigación no se llegó a realizar por la oposición del propio alcalde del municipio, el alcalde socialista, Narciso Romero. Sin embargo, estos ya han obtenido su plaza como policías locales y han decidido seguir manteniendo su amistad con el vicealcalde y disfrutar de los sitios más lujosos de Ibiza tras haber dado luz verde a una subida impositiva generalizada.